Hola, soy Ángela Arcade y si quieres saber si deberías leer la continuación del Príncipe del Sol, La ladrona de la luna, de Clau Ritz Books, si lo estoy diciendo bien ahora, te doy la bienvenida a RKids Books. Bienvenidos nuevamente a este rinconcito literario de YouTube. Hoy vamos a hablar de este segundo libro de la booktuber Clau Ritz Books, que fue publicado hace... ¿hace cuánto? Han pasado 84 años. Ya va a ser un año y solo ahora vengo a hacerles reseña porque pues, ustedes saben, este 2020 ha estado lleno de sorpresas y fue ahora que me puse a leer estos libros de Clau. Como pudieron ver en la reseña del Príncipe del Sol, estuve satisfecha con la primera entrega de esta historia, así que dije, bueno, veamos qué tal lo va con la segunda parte y aquí me tienen. Leí este libro en casi seis horas, hice como una maratón salvaje y lo acabo de terminar. Así que tengo todo muy fresco para compartírselos. Les advierto que al ser esta novela una segunda parte, esta reseña posiblemente contenga spoilers del primer libro, así que si están considerando leer el Príncipe del Sol, les recomiendo discreción con este video. Siempre quise decir eso. Ahora sí, comenzamos. Cuando terminé, el Príncipe del Sol quedé... impactada. Y si lo leyeron, me entenderán. No me esperaba un final así, la verdad, y se me hizo bastante cruel para un libro que estaba siendo tan dulce e inocente, aparentemente. Pero La Ladrona de la Luna ya no fue así. Comienza con la nueva vida de Emil Solerian después de lo ocurrido en la Isla de las Sombras, para ser precisos, un año después de esos intensos sucesos. Ahora Emil es el Rey del Sol y está casado con Diana Lloyd, quien solía ser una de sus amigas. Claro que este matrimonio fue arreglado porque la nación le surgía un rey, no porque este par tuviera sentimientos mutuos, así que es una relación muy extraña la que tienen ellos dos, sobre todo porque tanto Diana como Emil quedaron deshechos después de la pérdida de su gran amiga, Elion. Esa joven noble e intrépida con poderes de la Luna y del Sol, quien fue junto a Emil, el antes Príncipe del Sol, personaje principal en el libro primero. Recordemos que Elion había comenzado a formar vínculos amorosos con Emil, pero cayó durante una batalla contra el Reino de la Luna, dejando un montón de incertidumbre y tristeza que se extenderán desde el primer libro hasta una gran parte del segundo. Esto llena la atmósfera de una lobreguez que no solo tiene que ver con lo que les cuento, sino que aparte se presenta un nuevo misterio y es que el Sol ha dejado de aparecer a las horas normales y la noche parece ganar terreno y extenderse cada vez más sin explicación aparente. Además, desde que Mil ha surgido la corona, ha sufrido varios intentos de homicidio. Ahí tienen el resumen del argumento de La Ladrona de la Luna. ¿Y bien? ¿Cómo les quedó luego? Se montó un drama aquí, o sea, pasó un año, pero es como si lo de la isla hubiera pasado, yo que sé, hace una semana. Porque todos los personajes sobre los que recae el foco están tristes, están demacrados, están desanimados. Y fue aquí donde comencé a preguntarme, ¿es necesario toda esta cuestión de la tristeza? Desde que comenzamos a seguir a Emil nuevamente, él no para de pensar en Elion, en lo mucho que le duele haberla perdido. Y también Jana y Mila, y como que todos tienen ganas de llorar todo el tiempo por lo que pasó hace un año. Y es como... Comprendo que sea un asunto doloroso, sin importar el paso del tiempo, pero a ese nivel hubiera dado igual poner una semana de distancia de los hechos de la anterior tica. Desde aquí no me pareció que las cosas fluyeran con naturalidad en ese sentido. Pero el drama no solo ocurre por lo de Elion, sino por la relación marital forzada entre Emil y Jana. La preocupación por conflictos políticos y más cosas que nos hacen sentir una tensión constante, que créeme que al terminar el libro me pregunté, ¿de verdad todo esto fue necesario? Vamos por partes. Primero les diré lo que me gustó de este libro. Si Clau aprendió algo de todos los libros que lee, creo que fue a crear una historia fluida e interesante, que tú al leerla te imaginas a la autora disfrutando de lo que escribió. Es muy intuitiva y le echa ganas y amor a su trabajo. Es decir, noté aquí una historia en la que se vertió la pasión de quien la escribió. De todas maneras, ustedes saben que para mí, escribir requiere más que pasión. Por otra parte, este libro creo que podemos considerarlo más serio que el anterior, en el sentido que ya no todo es cándido, sino que nos encontramos con un conflicto político que en principio tiene el foco principal, más misterios y un panorama menos optimista, pero se conserva lo de las aventuras y se profundiza más en los personajes, su pasado, sus miedos, etc. Estuvo bien que eso nos muestre una parte de ellos en el primer libro y otra acá. Es decir, no revelarlo todo desde el principio, sino dejar una partecita para que el lector siga descubriendo sobre los personajes a medida que avanza en la saga. Otro detalle es que esta booktuber tiene claro que en la construcción de la historia es súper importante tener en cuenta el conflicto interno y el conflicto externo de los personajes y aunque su narrativa tiene mucho por mejorar, es fácil imaginar las escenas que ella describe. Yo diría que en este libro Clau dejó clauro, claro, que la sencillez es su sello personal como escritora. Ahora bien, ¿noté una evolución en el estilo de la autora? Definitivamente no noté mejoras. Lo que sí noté fue más seguridad y no sé hasta qué punto eso sea bueno porque también noto a la escritora muy cómoda con su forma de narrar. Y eso está bien, todos debemos encontrar una voz propia como escritores, pero esa seguridad no debería llevarnos a repetir errores que nos estancan o incluso se vuelven marcados porque nos sentimos bien con ellos. Eso pasó acá. Me encontré con un estilo que repetía los mismos mecanismos y formas de describir una y otra vez. Como por ejemplo, expresiones artificiales que, razonalmente, no esperaría de una persona que ha leído mucho y está familiarizada con los recursos literarios que se usan para exponer ideas con naturalidad en una novela. ¿A qué me refiero? A decir, esas dos enormes nubes asustadas o esas nubes grises para referirse a los ojos. O que un personaje está cayendo de una gran altura y pone alzó sus manos para sostenerse de algo, pero no había nada. Pues, normal, ¿no? Porque el personaje ni está en la selva ni es Tarzan. El pobre está en caída libre, así que decir que no tenía nada de qué agarrarse es tan innecesario como el uso de frases trilladas. Aquí las encontré en el anterior libro, pero en las segundas partes de sagas a mí me gusta ver no solo la evolución de los personajes, sino que la persona que les dio vida crezca con ellos. ¿Y encontré eso acá? No necesariamente. La tristeza lo perseguía para clavar sus garras en su corazón. Todos habían sido dañados por la cruel realidad. Tenía ojos negros como la misma noche o sus ojos brillaban como dos estrellas del firmamento. También aparece el cliché de los villanos que antes de asesinar a su víctima le dicen de tus últimas palabras. Ahí se dan cuenta ustedes de que el libro sí tiene problemas de clichés narrativos que aparte de sacarnos de la historia porque nos damos cuenta de la presencia de clautras bambalinas evidencia una escasez de recursos literarios y, por lo tanto, algo de inexperiencia. Lo que menos me gustó en el anterior libro fueron las frases como de superación personal de esas que encontramos en libros como Sangre de Campeón o Olar sobre el pantano. Y eso es algo que les conté en la reseña del Príncipe del Sol. Sin embargo, acá no solo se la cita, sino que los momentos sentimentales son repetitivos y algunos un poco forzados. Tanto es así que a tres personajes le da tres ataques de pánico y a dos de ellos les da de la misma forma. En pocas palabras, lo que no funciona en este libro fue la repetición y la intensidad. En actuaciones de personajes y descripciones, como el hecho de usar el color plateado 27 veces en el libro, y esto de decir una palabra tres veces. Se impulsó alto, alto, alto. Comenzó a crecer y crecer. Caía y caía. Y golpeo, golpeo, golpeo. No lo iba a soltar, no lo iba a soltar, no lo iba a... Bueno, ya entiende. Esto en serio se era el libro. Y sobre todo, casi como de la mitad hacia el final, comenzaba a repetir las cosas tres veces como para darle ese énfasis. Y si a ello le agregamos algunos jergazos, que no, no existe esa palabra, pero debería, porque hay libros con azotes de jerga que se sienten como... Como eso, como... ¡Jergazos! Además, sabes que mis soluciones son perfectas. Bueno, así que tú digas perfectas, pues... Bajaron las escaleras con lentitud, hasta que llegaron al túnel, que era un poco largo, pero no tenía pierna. ¡Stop! Esas expresiones las usamos en el lenguaje hablado, no en un libro donde no podemos correr el riesgo de usar modismos, porque los diálogos entre personajes sonarán extraños. Y hablando de personajes, les hablaré solo de los que puedo para evitar espoyas. Emil, ¿recuerdan que en el anterior libro me pareció que estaba bien mostrar a un protagonista frágil, con temores y todo eso? Bueno, creo que está bien para comenzar, pero esperaba una evolución más creíble aquí. Es decir, ya pasó un año, ¿no? No pasó un mes ni seis meses. Pues... pasó un año. Y se convierte en un rey que, aunque está en la cumbre de la depresión, quiere hacerlo todo y está dispuesto, pero sigue sin salirle. Alguien siempre tiene que salvarlo, aconsejarlo. Y al igual que en el primer libro, todo el tiempo hay personas a su alrededor que le dicen lo que necesita escuchar y a veces hasta la trama se lo da, lo que es incluso más extraño. Diana, pues, ella pasando pena. Así les resumo lo que sentí con este personaje. Mila y Gabriel. Son personajes que en este libro sobraron un poco, aunque sí se trató de darles algún rol medianamente significante, pero su presencia podría pasar perfectamente desapercibida. Y Ezra, el hermano mayor de Elion, con Bastian. Pues ellos formaron ahí un dúo dinámico interesante y empiezan a adorar sentimientos entre este par. La verdad, esta relación no me convenció como me hubiera gustado porque la sentí muy aislada de los protagonistas. Incluso a Ezra se le murió la mamá en el primer libro. Es decir, se quedó sin papás, porque no se sabe quién es el papá. Y mientras todos los demás se lamentan de ese hecho, él está como... Ah, bueno. ¿Quién tiene hambre? Igual fue de lo más rescatable en cuanto a las historias de los personajes. En general, lo que no me gustó fue que los personajes aquí se vuelven demasiado buenos, incluso cuando obran mal están justificados. Los buenos, pues, tienen historias interesantes. En realidad sí me gustaron porque te muestran esto de que no todo es lo que parece. Ahora bien, para finalizar, el argumento de este libro sí me gustó, si bien no me pareció tan encantador como el primero y la cuestión es que al meterle tanto drama, tensión política y cosas así, la trama se vuelve más exigente. Si escribes con mucha simpleza en una historia jovial y dulce, está bien, lo acepto hasta cierto punto. Pero para un argumento más maduro, con guerra, tensión, depresión, pues los actores ya no solo queremos ver la historia, queremos ver cómo nos la cuentas. Además, hay revelaciones que no tienen nada revelador porque en el primer libro pusiste una pieza que solo puede moverse en una dirección. Y uno ya no espera una sorpresa, solo espera que pase. Lo gracioso es que los personajes se sorprenden, o sea, ellos estuvieron ahí, lo vivieron. Y en un capítulo es como que, ah, es por eso. Y otra vez, no obstante, yo sí pensé que este libro me sorprendería por otra parte. Creí que tendría giros más interesantes como en el primer libro. Además, hay asuntos que no se cierran y aún me pregunto cuál era el fin de ponerlos aquí, como lo que pasa con cierto personaje que pensé que aquí al fin va a ser más útil de lo que fue el primero, pero me quedé en las mismas. Y bueno, mi gente, de todas maneras, eso es lo que hay. Y esperemos que para un tercer libro veamos mejoras en estas cuestiones que les he compartido el día de hoy. Y ahí lo tienen, mi gente linda. Espero que les haya gustado esta reseña, si les ayudó, si quieren más contenido así. Cualquier cosa que esté en sus mentes en estos momentos, por favor, compártenmela en la cajita de comentarios. Lleganme sus likes y suscríbanse a este canal si son primeras que me ven y quieren más de este tipo de contenido. Si vieron una diferencia entre este video y el anterior del Príncipe del Sol, es porque a mí me gusta darle la oportunidad a la segunda parte de una historia muchas veces porque mejora notablemente la calidad de la escritura del autor. En este caso no fue así, pero comprendo que son cosas que pasan a veces. Esto, de todas formas, mi gente, es mi opinión. Recuerden eso. Así que no estoy aquí dándoles una pauta absoluta ni estoy afirmando que esto es lo que todos piensen de este libro, así que les recomiendo también discreción con el contenido de esta reseña. Me anticipo por si viene por aquí alguna persona súper fan de Klau y a decirme que yo soy hater y cariño. Esto es una reseña personal. Es lo que yo sentí al leer este libro. Me pongo aquí a contarles mi opinión para que ustedes también me devuelvan sus perspectivas y, por supuesto, esto se vuelva un debate siempre y cuando lo sepamos hacer de manera sana. Así que, mi gente linda, les mando un gran abrazo, muchos besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Art Kids Plus. Adiós. Adiós.